Dan Machi, traición. Belcranel, el héroe de los Xenos. Capítulo 3. Denatus y preparación para el Rocky Festival. Han pasado un par de días desde que Bel y Estia fueron al gremio a reportar que había subido a nivel 4, y hoy sería el día del Denatus, la reunión de los dioses para informar los sucesos recientes de horario y compartían información de los hechos más importantes, como también anunciar las futuras celebraciones o alguna fiesta que daban los dioses de vez en cuando. Otro objetivo de dicha reunión era otórgales un alias a los hijos que han subido a nivel 2 o cambiar algún que otro alias a los niños que han hecho proezas increíbles. Mansión Chimenea 10am. Bel. ¿Ya está lista Kamisama? No debe llegar tarde a ese tipo de reuniones. Estia. Ya estoy lista Belkun. Debo verme respetable para que esos dioses idiotas no quieran pasarse de listos y darte a tío a Welf un apodo vergonzoso. Bel. Wow Ur se ve hermosa, es verdad Welf todavía no tiene un alias. Welf. Espero que no sea algo tan extravagante. Bel. Pensamiento, mira quien lo dice, el que les coloca nombres raros a sus trabajos. Estia. Tranquilo Welfkun, Efesto te dejo a mi cuidado, no dejaré que pasen de la raya. Lili. Ya va siendo hora Bel-sama. La reunión está programada a las 11am, deben llegar antes si quiere demostrarse respetable Estia-sama. Bel. Lili tiene razón, ya debemos irnos. Y así Bel y Estia salieron de la mansión Chimenea para poder dirigirse a Babel, el conejo decidió que acompañaría a su diosa en el camino hacia Babel en un carruaje que alquilaron para el viaje de ida y regreso para Estia. A ella no le gustaba ocupar tacones, pero podía solventar algo su baja estatura para que alguna diosa plana dejase de meterse con ella a cada oportunidad que tenía. Ya llegando a Babel Bel bajó primero del carruaje y lo ofreció su mano como un caballero a su diosa para que descendiera de este, cabe decir que los transeúntes que la vieron con ese vestido quedaron embobados con tal belleza, algunos desafortunados estaban junto a sus parejas o intereses amorosos recibieron algún que otro pellizco, pisada de pie y en casos más grave de celos un fuerte golpe. Cuando el carruaje ha decidido irse a buscar un lugar en el que pueda esperar a Estia a que termine su reunión aparecieron caras conocidas para el albino. Un dios peliazul, acompañado de dos mujeres, una humana de cabello largo color oscuro y ojos de color claro y un achi en trope, hombres perros, de cabellos castaños y de mirada entrecerrada. Eran el dios Miach, y sus dos dependientes Nasaer y Suiz y Cassandra y Leon. Nasa y Miach. Cassandra. Estia. Hola Miach y sus dependientes, ¿qué haces por aquí? Es raro verte viniendo a este tipo de reuniones. Bel. Hola Miach Sama, Nasa San y Cassandra. Nasa y Cassandra. Buenos días Estia Sama, Bel San. Miach. Hola Estia y Bel, no vengo a esto y eventos seguidos porque ninguno de mis niños ha subido de nivel. Estia. ¿No me digas que alguno de tus niños subió de nivel? Miach. No, es solo que en esta reunión se tratara un tema importante que me gustaría estar presente. Estia. M-M-M-M-M-M-M, ¿y qué es? Miach. Suspira, no me digas que no sabes que se tratara en la reunión Estia. Estia. Eh, ¿no será lo mismo de la última vez? Hablar que ha pasado en la ciudad y elegir alias de los niños y eso. Miach. Parece que sigues siendo tan despistada como siempre, ¿no? Estia, ¿qué no sabes que ya en una semana será el Rocky Festival? Estia. ¿El Bel qué? Miach. Bel no tiene que ver con eso Estia. Bel. Miach Sama, ¿qué es eso del Rocky Festival? Nasa. ¿No lo sabes Bel? Bel. No, solo he estado en la ciudad menos de un año, no tengo conocimiento de muchas cosas de la ciudad. Casandra. El Rocky Festival es la temporada del año donde muchas familias se preparan para recibir novatos. Bel. Vaya, no sabía, hubiera servido de mucho el Rocky Festival cuando recién acababa de llegar a la ciudad. Estia. Pone cara de perro abandonado, Belkun, ¿no me hubieras elegido? Bel. ¿Eh? N no me refiero a eso Kamisama, estoy realmente agradecido que me tomaras como tu dependiente y me dieras el calor de una nueva familia, de cierto modo que todos esos dioses me cerraran la puerta en la cara. Me dio la posibilidad de conocerte, así que no hagas esa cara. Estia. Le da un gran abrazo a Bel, Belkun. Ellos se lo perdieron, de tener al mejor dependiente del mundo. Bel. Hace que Estia lo deje de apachurrar, ya Kamisama, deje esto, tiene que ir al piso 30 para el de Natus. Miach. Bel tiene razón Estia debemos irnos, voltea a ver a sus dependientes hasta luego, nos vemos en la sede. Nasa y Casandra. Hasta luego Miach-sama. Los dioses partieron dejando a sus dependientes en la entrada de la torre de Babel. Bel estaba por dirigirse de vuelta a la mansión chimenea cuando escuchó la voz de su amiga Chien Trope. Nasa. Oye Bel-san, estás ocupado en este momento. Bel. ¿Eh? No, no lo estoy, mi familia tuvo diversos asuntos que atender y yo solo me disponía a entrenar. Cassandra. Nasa-san, no Deberi. Nasa. Pone la mano en la boca de Cassandra, no es así, podrías venir con nosotras a nuestra sede, tengo que pedirte algo. Bel. Claro, no hay problema. Después de un viaje rápido. Bel. Cara de póker. Nasa. Bueno, Bela esto es lo que hay que mover jejeje. Cassandra. Más nerviosa de lo usual, ve Bel es esa nene no tienes que. Cuando Bel y las chicas llegaron a la sede de Miatch, se encontró con un montón de cajas en la parte del mostrador, tanto así que las cajas apiladas llegaban al techo, todas estas estaban llenas de ingredientes para hacer pociones duales, en cuales consistían en distintas hierbas y huevos de maestros que eran bastante pesados. Bel. Me trajiste aquí para que cargara todo esto. Nasa. Por favor Bel-san, no dejarás que unas chicas cargaran con todo esto por sí solas, ¿no? ¿Sabes que cargar cosas pesadas puede generar problemas para las mujeres? Embarazadas. Cassandra. Eh, Nasa-san eso es verdad. Yiri. Nasa la pellizca. Bel. Suspira. Bueno las ayudaré, lo tomaré como si este fuera mi entrenamiento. Nasa. Gracias Bel-san, eres un amor. Necesitamos llevarla a la parte trasera de la sede en donde está el almacén. Bel. Está bien resignado a hacer el trabajo a todo esto donde está Daphne-san. Cassandra. O ella, fue al piso 10 a buscar algunos ingredientes para la venta de pociones de la tienda, volverá a la hora de almorzar. Bel. Ya veo, bueno mientras más pronto haga esto más pronto terminaré. El conejo es clave, digo Bel llevaba las cajas desde el mostrador hasta el almacén y repetía con la siguiente y la siguiente. Ya había perdido la cuenta de cuántos viajes ha hecho de ida y vuelta. Bel. Sé para qué son los ingredientes, pero por qué hay tantos. Mientras que se apoyaba en sus rodillas y jadeaba. Nasa. Trayendo un vaso con jugo y una toalla húmeda, eso es debido a que hicimos un convenio con la familia Diansext, en donde nosotros le proveemos pociones duales y ellos nos dan el financiamiento para comprar todos los materiales capaces de cubrir una cuota específica. Bel. Y pueden proveerles toda esta cantidad, tomando el jugo y limpiándose el sudor. Cassandra. Ese sí, los dan un plazo de un mes para tener todas las pociones que han pedido. Nasa. Y si necesitan algunas antes del plazo pedido, por alguna familia que las requiera para una expedición importante nos dan un pago extra. En eso suena la campana de la tienda, señalando que ha llegado alguien a la sede. Nasa. Bienvenido a la tienda azul. En eso entra una belleza de cabello plateado, y ojos púrpura, sus facciones delicadas y su cara inexpresiva, daba la impresión que era una bella muñeca con vida. Airmid. Hola Nasa, soy yo, vengo a ver si todo está en orden con el financiamiento y si tu orden de viales llego sin percances, cara inexpresiva. Airmid. Nasa. Airmid. Salta a abrazarla, jeje si todo llego en buenas condiciones y sin retraso. Airmid. Librándose del abrazo de Nasa, es bueno saberlo, veo que están almacenando todo, se percata de la presencia de Bel, o Little Rocky. Al momento de que Airmid vio a Bel este pensó que lo miraría como todos los que no lo conocían, él no quería generar un mal ambiente entre el negocio que estaban teniendo, además se veía que eran buenas amigas. Bel. No te preocupes por mi, solo voy a seguir moviendo las cajas hacia el almacén, tratando de irse del lugar. Nasa. Bel-san, no tienes que preocuparte, Airmid no es esa que se va a hacer. Clase de persona, ella trata a todos amablemente y por igual. Bel. ¿A qué te refieres Nasa? Nasa. No te hagas el tonto Bel. Soy un achi entrope, de camino aquí pude sentir como te miraba la gente y puedo decirte con certeza que Airmid no es una de ese grupo, ¿no? Airmid. Si Little Rocky, puede que hayas actuado por impulso, pero ninguna persona fue herida y ninguna vida se perdió, solo fueron daños al inmobiliario, además parece que Nasa te tiene en alta estima, debe deberse a que no eres una mala persona. Bel. Je, gracias, pone una mano detrás de su cabeza, en ese caso llámame Bel, ¿puedo dirigirme a ti por tu nombre? Airmid. Por supuesto Bel-san. Bel. Gracias nuevamente Airmid-san. Nasa, no me espere que fueras amiga de Airmid que Miach-sama y su Dian-sama no se llevaban mal. Nasa. Bueno que ellos se lleven como el perro y el gato no nos impide que podamos ser amigas. Airmid. Si, la verdad tenemos muchas cosas en común, cuando hablamos por primera vez y la obsesión de Dian-sama por el dinero le ha generado varios problemas a Nasa-san, lo menos que puedo hacer es venir a revisar como está la prótesis de mi amiga. Bel junto a las tres chicas empezaron a hablar de cómo les ha ido a sus respectivas familias y de paso que Bel descansara de todo el trabajo que está teniendo, en eso Bel les contó que recientemente había subido a nivel 4, haciendo que todas se sorprendieran e incluso la inexpresiva cara de muñeca de Airmid cambiara un poco. Nasa. ¿Ya superaste mi nivel? Si que avanzas sin frenos Belsan. Cassandra. Cuando te conocí eras nivel 2 a final de camino, eres increíble Belsan. Airmid. ¿Eso fue en el juego de guerra, no? ¿Qué manera de crecer tienes? Bel. Jejeje yo tampoco sé cómo es que subo así de rápido. Seguramente ahora en el de Natus estén cambiando mi alias como locos. Nasa. Me lo imagino, espero que sea algo que refleje lo veloz que eres como Fasan Kute. Bel. Nasa-san. Cassandra. Yo espero que sea algo lindo sé como Senor Conejo. Bel. Tú también Cassandra. Airmid. Je, pequeña risita. Bel. Mo, mejor me pongo a mover las cajas, ya que todavía queda un poco menos de la mitad. Bel siguió con lo que le quedaba de las cajas, mientras Nasa empezaba a hablar con Airmid de técnicas de preparación de pociones y medicina. Cassandra se empezó a compadecer del Conejo Esclave, digo Bel y decidió ir a ayudarlo. Cassandra. Be Belsan déjeme ayudarlo con las cajas. Bel. ¿Eh? Levantando otra caja, ¿estás segura Cassandra? ¿No te harás daño como dijo Nasa? Cassandra. Si son algunas no creo que sea para tanto. En eso Cassandra se agacha para tomar una caja, trata de levantarla, pero... Cassandra. ¿Eh? Trata de levantarla nuevamente con todas sus fuerzas, Are. Bel. Eto, ¿necesitas ayuda? Cassandra. Sonrojada a más no poder y en eso tiene una pequeña lagrimita en su ojo, eeeh. Bel siente el gran golpe de ternura en todo su ser, tanto así que debió voltear la mirada en otra dirección. Bel. KGH. Sonido de atragantarse, mortalmente adorable, mientras un pequeño hilo de sangre sale de la comisura de su labio, N. No te sobreexijas puede ser malo para tu S. Salud. Cassandra dejó de intentar levantar la caja y fue a donde estaban Nasa y Airmid para disimular la gran vergüenza que sentía. Y así llegó la tarde, más precisamente la otra de almuerzo, Airmid se despidió de los tres y ya se había retirado de la tienda, mientras tanto Bel estaba en el piso deshecho y muerto de cansancio, se podía ver a un mini Bel blanco salir de su boca. Nasa. Se creo que me pase un poco con la exigencia del trabajo. Cassandra. Beeeh. Elsan. Empieza a lanzar magia curativa. En ese momento vuelve a sonar la campana de la tienda. Mi achirapne. Estamos de vuelta, no tan a Bel en el suelo, eeeh. Después de que Miach le entregara una poción de estamina a Bel y una explicación de Cassandra se veía a Miach estirando las mejillas de Nasa. Mi ach. ¿Qué crees que le haces al pobre Bel? Nasa. Yo siento Miach's llama, es solo que le pedimos a su da a welshan payam o besh las cajas, le deja de estirar las mejillas. Mi ach. Se suponía que esas cajas las guardaríamos entre nosotros después del almuerzo, y nos tomaría entre toda la tarde y parte de la mañana del día siguiente. Mira, que darle todo ese trabajo al pobre chico ten un poco de consideración. Tabne. ¿Por qué no le dijiste algo Cassandra? Cassandra. Ella dijo que tenía que hacerlo Bel, porque levantar cosas pesadas era malo para nuestros cuerpos. Tabne. ¿Y tú te lo creíste? Simplemente es lo bastante floja y desvergonzada para que Bel san hiciera todo el trabajo. Bel. Levantándose del suelo, N no se preocupen, de todas maneras, hoy solo iba a entrenar, mejor ocupar esa energía en algo práctico, ¿no? Mi ach. No puedes dejar que Nasa se salga con la suya Bel. Bel. Bueno soy nivel 4 unas cajas, no parecían una gran cosa jejejeje. Mi ach. Si, me enteré en el de Natus, no hay que decir que generaste un gran revuelo entre los dioses, suspiro, no dejes que te siga engañando, sin más que decir, mis más sinceras felicitaciones Bel. Bel. Gracias mi ach sama y como les fue en el de Natus. Mi ach. Ve bueno las cosas se pusieron algo agitadas al final. Flashback, voy a colocar lo de la novela solo agregándole y quitando algunas cosas. Estia y mi ach salieron del ascensor en el piso 30, eran los primeros en llegar con una diferencia de media hora de la hora acordada, se dispusieron a entrar a la gran sala y sentarse en una mesa para capacidad de 50 personas. Pasado el tiempo más y más dioses iban llegando hasta que fue la hora acordada, ya habían llegado todos los dioses que se asistieron a la reunión. Dioses jóvenes y viejos, hombres y mujeres, asistían al llamado consejo asesor, que estaba a punto de comenzar. Todos ellos tenían demasiado tiempo libre en sus manos. Ni a que las reuniones tendrían lugar cada tres meses, pero debido a los eventos que rodearon a los Xenos, el último se había pospuesto algunos días. Ahora, después de repetidos retrasos, los dioses charlaban con entusiasmo mientras se reunían en el gran salón. Algunos incluso se estiraban en preparación, aunque no había ninguna razón para ello. Estia. Hermes no está aquí. Bueno, tal vez eso sea lo mejor. Si lo volviera a ver sería capaz de darle una patada voladora. Todavía no había perdonado a Hermes por lo que había hecho, y solo pensar en eso la hizo ponerse furiosa. Escaneó los rostros en el pasillo. Loki, Freya, Miach, Hefesto, Takemikazuchi y Ganesa estaban presentes, aparte de Apolo e Ishtar, quienes habían sido desterrados y expulsados, la multitud era casi idéntica a la de la última reunión. Pero habían pasado muchas cosas en esos tres meses, incluidos los conflictos entre su familia y los que pertenecían a las de Apolo e Ishtar. Estia no pudo evitar recordar el vertiginoso remolino de eventos y reflexionar sobre la riqueza del tiempo en el mundo inferior. Ganesa. Soy Ganesa. Más importante aún, soy el moderador de esta reunión. Dios 1. De ninguna manera. Dios 2. Ugg, si Ganesa es moderador, me voy a casa. Dios 3. Espera, espera, no te precipites. Ganesa. Muy bien entonces. Yo, Ganesa, contaré los recientes eventos en la ciudad. El dios de la máscara de elefante consiguió energéticamente comenzar la reunión. Primero vino la sesión informativa regular, donde se intercambió información sobre la ciudad y otros lugares, después pasó a lo referente al Rocky Festival. Pero a pesar del entusiasmo de Ganesa, la sesión informativa terminó casi antes de que empezara. Ganesa. ¿Alguna pregunta? Hablen, estaré feliz de responder a cualquier pregunta que tengan. Ganesa insistió. Sin embargo, los asistentes parecían querer nada más que dejar las cosas apresuradamente. Esto fue deprimente para Ganesa, quien se había dedicado día y noche a mantener la paz en horario. Ganesa. Está bien, entonces pasaremos a la ceremonia de nombramiento. Dios 1. Sí, finalmente. Dios 2. Esto es lo que estaba esperando. Dios 3. Es la única razón por la que me presenté hoy. La última página fue lo que llamó la atención de muchos en el grupo. Ahí era donde encontraron la información sobre el humano de cabello blanco, él había dado de que hablar en este último tiempo, peleando el juego de guerra, enfrentándose a una familia rangoa y lo sucedido con el monstruo descontrolado en la calle de Dalo, muchos dioses ya lo han tachado de revoltoso y busca problemas. Dios 1. Nunca había visto a un niño aparecer en el Denatus tantas veces seguidas. Dios 2. Sí, ¿puedes creer que obtuvo dos aumentos de nivel, del nivel 2 al nivel 3 y luego al, nivel 4? Dios mío. Dios 3. Qué insano. Voces surgieron de alrededor de la mesa ovalada. Todos eran de incredibilidad y atónicas. La diosa de la belleza sonrió dulcemente, mientras que la diosa embaucadora entrecerró los ojos expectantes de su próxima negociación. Todos pensaban, ¿cómo fue capaz el chico crecer tan rápido? Ninguno de los dioses presentes pronunció una pregunta tan insensible como esa. Todos coincidían en que alguien que se había mostrado capaz en una batalla decisiva contra el minotauro era digno de ser llamado un temerario cabeza hueca o héroe. Sus sonrisas se profundizaron ya que ahora podían divertirse a costa de niño de Estia. Estia. Está bien. Estará bien. Mientras tanto, la expresión de Estia se volvía más rígida a medida que los otros dioses se emocionaban más. Estia. Nuestra familia es más respetable ahora, con una gran casa y todo. Nuestra familia incluso ha aumentado de rango junto a Belkun, sí, las cosas son realmente diferentes de cómo eran hace tres meses. Y mi propia habilidad de hablar también debería estar mejorando. La joven diosa apretó su mano en un puño. Empapada en sudor y luchando con sus preocupaciones internas, concentró toda su energía en evitar un título que pudiera avergonzar a Bel. Pronto, la ceremonia de nombramiento comenzaría en serio. Dios 1. Ahora, vamos a darle a Belkun su nuevo apodo. Dios 2. Espera, vamos a guardar el plato principal para el final. Dios 3. Sí, alguien más en la familia de la diosa Loli también obtuvo un aumento de nivel. Dios 1. Sí, sí, ese niño Pionkichi, o él lo que sea, ¿verdad? Dios 2. Bien entonces, comenzaremos por decidir un nombre para Welfkroso. Dios 4. Ignis, el siempre ardiente. Todos los dioses. Perfecto. Dios 1. Eso es seguro. Dios 2. Sí, está decidido. Dios 3. Como el mismo chico dijo, esto no es suficiente para sufocar las llamas que avivas en mi corazón. Hefesto. Me estoy muriendo, tapándose la cara con las manos. Flashback, lo sé, un flashback dentro de otro flashback son como, 16 flashback en uno. Cuando sucedió su casi secuestro por parte de su padre, mandado por Ares, Welfk demostró sus sentimientos por su antigua diosa Hefestos. Ella casi lo rechaza argumentando que era una diosa y que no le podría entregarle lo que un hombre busca en una mujer. No podría envejecer a su lado y no podría darle hijos, además que sacó a relucir que su cara no era bonita, tocando el parche que cubría la mitad de su cara. Welfk harto de lo que pensaba su diosa de su bella cara, se acercó a ella y en un acto que se podría llamar insolente le quitó su parche dejando expuesta su cara. Welfk. PFFF, esto no es nada, hay muchas más cosas de ti que me vuelven loco. Esto no es suficiente para sufocar las llamas que avivas en mi corazón. Cuando me convierta en un herrero que te supere no podrás escapar de mí. En ese momento el pelirrojo entró de lleno al corazón de la diosa Herrera, en los días posteriores le repetían una y otra vez las palabras que le había dicho Welf a su capitán a Tsubaki como si fuera una colegiala hablando del chico que le gusta. De algún modo los dioses se enteraron de lo que había sucedido entre el descendiente Kroso y la diosa Herrera teniendo una carta libre para molestarla y el de Natus era el momento perfecto para eso. Fin del flashback. Estia quería protegerlo, pero decidió que ese era mejor que la mayoría de las alternativas que podrían proponer y lo dejó pasar. De todos modos, podría ser un duro golpe para Welf. Miró diagonalmente a través de la mesa. La diosa de la herrería, su amiga cercana, se había jactado descuidadamente sobre la declaración de amor de Welf antes, y ahora sus palabras habían regresado para atormentarla. Sus manos estaban en su rostro mientras se sonrojaba profundamente. Dios 1. Dos personas en la familia Takemikazuchi también obtuvieron un aumento de nivel. Dios 2. El niño del lejano oriente. Dios 3. Yo diría que mechones negros es uno bueno. Dios 4. Chigusa Itachi, es tímida, pero puedo decir que sería una buena esposa. Dios 1. ¿Qué hay de ave de amor, Takemikazuchi? Dios 2. Es mejor que Setsuei. La ceremonia de nombramiento se realizó sin problemas, y pronto, fue el turno de Bel. Estia, que estaba experimentando un déjà vu, inhaló profundamente y contuvo la respiración. Los otros dioses estaban sonriendo y murmurando que había llegado el momento crucial. Mientras intercambiaban miradas como para preguntar quién iniciaría el debate, la elegante diosa de la belleza levantó su brazo fresco y juvenil. Freya. ¿Puedo ofrecer una opinión? Todos. Sorpresa, Freya hizo un movimiento. Un murmullo pasó a través de la reunión. No solo la aterrorizada Estia, sino el de Natus en su conjunto había alcanzado el punto máximo de tensión nerviosa y emoción. Dios 1. ¿Qué es esto? La propia Freya-sama está mostrando interés. Dios 2. Así que ahora eres fan de Belkium, ¿verdad? Freya. En efecto lo soy. Puede que su reputación está pasando un mal momento, pero no pude evitar estremecerme al ver esa batalla. La notoria Freya finalmente había puesto sus ojos en el pequeño novato. Sin duda esto era una señal de problemas por venir. Los dioses, que no tenían idea de la verdadera participación de Freya, asumieron que su interés en el chico era un desarrollo inevitable. Después de todo, Belkranel difícilmente podría escapar de la atención después de causar tanto revuelo en toda la ciudad. Algunos de los dioses incluso sospechaban que la diosa de la belleza había desarrollado sentimientos por el chico y observaban con diversión para ver qué pasaba. Entre la multitud, solo Estia se sentía extremadamente nerviosa. Estia. Freya, confío en que elegirás un buen apodo para mi Belkium, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Freya. Vamos, vamos, Estia, los comentarios así me ponen más nerviosa. Respondió Freya, devolviéndole la sonrisa venerablemente. Incluso los dioses, que normalmente estarían burlándose de la diosa Loli en una situación como esta, fueron intimidados. Había llegado finalmente la batalla final del Ragnarok. Freya se llevó una mano a la mejilla y mostró un gran espectáculo de titubeos, antes de finalmente mostrar una brillante sonrisa. Freya. ¿Qué piensas de Banadís Odr, compañero de la Banadís? Banadís es el otro nombre de Freya en la mitología nórdica, y Odr es el otro nombre de su esposo Odín en la misma. Estia. Ey, 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 ey. Golpeó ambos puños sobre la mesa con un fuerte, pan. Y se levantó, compañero, mi culo. Belkium pertenece a mi familia. Freya. ¿Qué, no te gustó mi sugerencia? Estia. ¿Cómo demonios va a gustarme? Todos sabían que Freya era una diosa extremadamente apasionada. Por el momento, los dioses dejaron de lado la cuestión de si su propuesta inicial era sincera, una broma o un intento de entrometerse en los asuntos de Estia y charlaban con alegría. Sus partidarios estaban especialmente entusiasmados de ver una vez más su comportamiento de reina en un Denatus. A pesar de que la diosa principal del chico inmediatamente rechazó la sugerencia de Freya, ella no mostró signos de estar molesta. En su lugar, sonrió maliciosamente y retiró su propuesta con un suspiro y un quemal. Freya. Loki. Eso no es bueno. Vanadis o de... ¿Estás bromeando? Estás demasiado obsesionada con el sexo, y no tiene ningún sentido de todos modos, con una carcajada. Freya. Ok entonces, Loki, ¿cuál es tu sugerencia? Loki. HMM, déjame pensar. Ignorando dramáticamente la mirada de Estia, que casi gritaba, no digas nada estúpido. Loki levantó un dedo en el aire. Loki. El Joker. Estia. Fuera de aquí. Algunos dioses pensaron en que sería un buen alias, era una carta que podría tanto darte una victoria como una derrota asegurada, era algo impredecible y que de un momento para otro podía voltear la situación. Dios 3. Sería una buena opción, pero nosotros también queremos participar. Dios 1. Queriendo seguir molestando a Estia con el asusto del interés amoroso como el de Freya, jejeje, o Belkyune. Cásate conmigo. ¿Por qué no Wedding Vale? Campanas de bola. Dios 2. Acabas de convertir al 80% de los dioses en esta habitación contra ti. Dios 3. Esa enorme sonrisa en el rostro de Freya-sama es la mirada más letal que he visto. Dios 1. Eeeek. Dios 4. Cállate y escucha mi canción. Se llama Pionkichi afortunado. Dios 2. Ríndete ya. Dios 3. Valiente orejas largas. Dios 1. Tu guru te estás esforzando demasiado. Dios 2. Ni siquiera tiene orejas largas. Dios 4. Alejémonos del tema del conejo. Dios 5. ¿No tiene otras características distintivas? ¿Cómo, algún otro rumor o información sobre él? Dios 6. Ahora que lo pienso, hubo un rumor de que el chico tenía un fetiche de monstruos. Estia. ¿Qué carajo? Dios 1. ¿Eso significa que, irá por humanos, y por monstruos, e incluso por los dioses? Dios 2. ¿Qué tal, Olisgor? Todo está bien. Estia. La paciencia de Estia había llegado a su límite. Gritando, agitó ambos brazos en el aire. Takemikazuchi y Miyaz trataron de calmarla, pero incluso mientras lo hacían, los otros dioses seguían rugiendo con risas indecentes. Estia huyó de rabia. El caos en la habitación estaba llegando a su punto máximo. Finalmente, alguien mencionó que era hora de ponerse serio, y los dioses pusieron fin a sus ruidosos chistes. Con la ayuda de Miyazhi Takemikazuchi, Estia, quien todavía jadeaba con fuerza, logró arrancar un apodo seguro para Bel del grupo. Estia. Mierda, realmente se metieron conmigo. Después de que terminó la reunión, Estia lanzó su cabeza sobre la mesa, completamente sin aliento. Hefesto se sentó a su lado, sonriendo con ironía. Hefesto. Eso es porque realmente estás ascendiendo en el mundo en estos días. Fue un tipo de bautismo, en cierto sentido. Tal vez porque habían logrado burlarse de la descarada diosa Loli, los otros dioses salieron de la habitación viéndose muy satisfechos consigo mismos. Su número incluía a Freya, quien le lanzó una mirada de reojo y le sonrió burlonamente a Estia cuando se fue, así como a Loki, quien la veía y le hizo una seña de que quiera hablar con ella. Estia los vio irse con una mirada crítica en sus ojos entrecerrados. Estia. Pero al final, el honor de Belkun ha sido protegido, será mejor que vuelva a casa y se lo digas a todos, ah, pero solo quiero descansar un minuto. Estia parecía haber gastado su último poco de energía despidiéndose de Miyachi Takemikazuchi. Parecía completamente agotada. Fin del flashback. Miyachi. Luego de eso volvía de la torre de Babel y me encontré con Daphne de camino. Seguramente Estia ya esté en su sede en estos momentos. Bel. Si eso es así creo que debería ir allí para saber mi nuevo alias y lo que referente al Rocky Festival. Miyachi. Te acompaño a la puerta, pero antes, oye Naasa pídele disculpas a Bel. Naasa. Algo avergonzada, eh esto, lo siento Belsan, te lo compasaré algún día, ¿sí? Bel. Bel. Está bien Naasa, nos vemos después, Bide. Naasa, Cassandra y Daphne. Adiós Belsan. Bel salió de la sede de Miyachi junto a este. Miyachi. Gracias por la ayuda y lo siento de nuevo por lo que te hizo Naasa. Bel. No hay problema Miyachi-sama. Miyachi. No en serio Bel, siempre nos has estado ayudando, como la vez que casi perdimos la casa a manos de Dian y nosotros no podemos darte mucho a cambio. Historia corta del volumen 4, si quieren saber más de Naasa y cómo es la fue la misión les recomiendo. Leerla, yo solo les resumo que paso. El dios peliasul se refería a cuando la deuda por la prótesis del brazo de Naasa casi los deja en la calle, ya que un día no exigía el pago de la prótesis o se quedaría con la casa que era su sede. Bel se había enterado de la situación porque había aceptado una misión de Naasa de recoger cierto material de monstruo y cuando llegó a recoger la recompensa, 20 pociones, está casi lo estafa entregándole pociones diluidas, por suerte Lily estaba con él y pudo reconocer la estafa, Lily pidió hablar con Miyachi para que le entregara lo correspondido y de paso exponer a Naasa de sus malos actos. Miyachi la regañó y pidió algo de tiempo para entregarla ya que estaban algo cortos, y en eso entró Dian exigiendo lo debido. Miyachi explicó la situación y Naasa se excusó que trató de estafar a Bel porque estaba ideando una nueva poción dual que podía curar tanto las heridas como regenerar la mente, el MP, pero le faltaban los ingredientes. Uno era el que Bel le entregó y otro era unos huevos de monstruos que se encontraban fuera de horario, pero no tenían ni el dinero ni la party, equipo, para hacerlos ellos mismos. Bel se compadeció de la situación, ya que él también era de una familia pobre, decidió darle una mano a Miyachi. Al final entre Naasa, Lily, Estia, Miyachi y él consiguieron el ingrediente y pudieron crear la poción dual, la cual se la vendieron a Dian, para cubrir un tiempo la leuda. Miyachi. Incluso gracias a eso ahora tenemos un convenio con Dian vendiéndoles pociones duales, sin ti no sé de lo que sería Natsa y de mí. Bel. No se preocupe Miyachi-sama, en ese tiempo también Estia y yo teníamos problemas de dinero, ¿debemos ayudarnos entre nosotros, no? Miyachi simplemente cerró los ojos y sonrió, se acercó a Bel y le dio un brazo con dos palmadas en la espalda, no amo. Miyachi. Sé que estás pasando por un mal momento por pelear por la seguridad de los Xenos, pero estoy seguro de que pasará, además te doy mi palabra como Dios, que si en algún momento necesitas mi ayuda daré todo de mí para apoyarte. Bel. Muchas gracias Miyachi-sama. Miyachi. Solo Miyachi, ¿somos amigos, no? Bel. Un poco nervioso por referirse a una deidad senorífico, bueno, si Miyachi quiere que lo llame así no hay por qué negarse, ok, Miyachi, bueno ya me tengo que ir, hasta luego. Miyachi. Cuídate Bel, hasta luego. El peliblanco fue en dirección de su sede, pasando por las calles de horario, pensando en que nuevo alias le dieron los dioses, y en eso se percató de alguien se le acercó, era una mujer que estaba repartiendo algunos volantes y le dio uno a Bel y siguió su camino. Bel vio lo que decía. Esto es importante en la historia, recuérdenlo bien. Bel se sintió culpable por el incidente que provocó y ahora personas están sufriendo las consecuencias. de sus actos. El como aventurero sabía que la sangre no podía regenerarse con magia, por lo tanto, era un recurso muy valioso. Pero por su culpa, aunque indirectamente, personas están pagando el precio por él. Bel se dispuso a ir a la dirección que indicaba el volante y procedió a donar toda la sangre que podía, cuando llegó encontró una casa en donde una enfermera lo hizo esperar y llenar un formulario donde debía escribir su nombre, si tenía enfermedades o complicaciones para al momento de donar, o si ha estado consumiendo alguna sustancia que puedan entorpecer el proceso. Bel dijo que no y procedió a donar. Los 500 centímetros cúbicos de sangre del albino dejaron su cuerpo, se sintió un poco mareado al principio, pero al cabo de 15 minutos estuvo bien y se retiró de la casa, sin antes recibir el agradecimiento del doctor y la enfermera. Al cabo de un rato Bel llegó a su sede en donde pudo notar que su familia lo estaba esperando todos juntos en la sala de reuniones. Estía. Oh Belcum por fin volviste, Ben necesitamos discutir lo que pasó en el Denatus y un asunto muy importante referente a la familia. Fin del capítulo.